Muchísimas gracias, donde nos sintonicen, donde nos miren, un placer enorme compartir con ustedes una emisión más de este espacio que tiene ya más de 40 años de surcar las ondas hercianas, compartiendo los temas de mayor interés para la vida nacional. Hoy vamos a hablar de un tema que al final tiene que ver con la vida, todo lo que tiene que ver con la vida sobre la faz de la tierra, sobre el territorio nacional, vamos a hablar del bosque, da la impresión que tenemos que reinventarnos, porque escuchamos muchas estrategias, muchas campañas, cantidades millonarias que se invierten en defensa, entre comillas, del bosque nacional, pero Honduras es cíclico, cada año lamentablemente arde en llamas, arde en llamas producto de los incendios forestales, algunas cifras conservadoras establecen que perdemos anualmente como país entre 50 y 65 mil hectáreas de bosques por la tala ilegal y los incendios, entre otras causas. Y lo más lamentable es que un porcentaje muy alto, se estima que más del 95%, una proyección también conservadora, la mano criminal lamentablemente está presente en los incendios forestales. Pero para hablar de la temática hemos invitado a personas expertas, nosotros solo vamos a hacer aquí el papel de moderadores, que eso es el que nos compete, y desde ya la invitación a todos nuestros oyentes para que puedan hacer sus consultas, sus aportes y con gusto como es la mística aquí en el contrapunto, les vamos a dar cabida. Vamos a dar la bienvenida de inmediato a nuestros invitados especiales, en principio presento a Lolita Valenzuela, Dolores Valenzuela, colega periodista, en un tributo, un reconocimiento. Lolita tiene ya más de 40 años también de estar en esta lucha. Bienvenida al contrapunto, Lolita. Muchas gracias, Lesman. Muchísimas gracias por invitarme a estos espacios que son tan valiosísimos. Aunque, como le decía yo, extra micrófono, para mí esto ya se ha vuelto ya en una decepción. Me malea todos los años, me indigna, no sé, ya en Honduras no debería darse esto. Ya lo veo yo como una necedad, como una tontera, como una ridiculez, como una idiotez. Disculpe, ¿verdad, el público? Mi vocabulario es una estupidez. Que todos los años estemos en lo mismo. Y nos concretamos simplemente a estar llevando en una tabla ahí. Van tantos incendios, van tantos incendios, van tantas hectáreas perdiéndose. No, hombre, por Dios santo, eso ya no debería ser. Pero creo que el ser humano, y aquí hay un gran sector de la población, que pareciera que irracionalmente, porque supuestamente somos racionales, tropieza 100, 200, 300, 500, no sé cuántas veces, con la misma piedra. ¿Cuál es el propósito? Acabar con todo. Están enfermos. Yo quisiera que un sociólogo me ayudara. Hiciera una investigación. ¿Por qué la mentalidad destructora? ¿Por qué la mentalidad de querer acabar con la vida? Porque esa es la vida. Si no hay bosque, no hay agua, Lesman. Y si no hay agua, no hay vida. Esa es mi introducción. Ya vamos a profundizar. La bienvenida también para el doctor Marlon Escoto Valerio, exministro de Educación. Hoy lo tenemos como delegado presidencial para el tema del cambio climático. Doctor, bienvenido al Contrapunto. Muchas gracias. Me gusta la forma que ha sido introducido este tema, los incendios forestales y los medios de vida, porque al final se protege un entorno para proteger la vida, la vida humana, la vida silvestre y el entorno. Este entorno que es nuestro protector, pero que en algunos momentos cuando hay incendios forestales también se puede convertir en un espacio hostil. Los incendios forestales, según los científicos, han sido duplicados y triplicados en muchos lugares del mundo por efectos de cambio climático, que existe una relación con el tema de las temperaturas, principalmente los vientos y la reducción de la humedad relativa del ambiente, que son como lo que provoca este tipo de fenómenos. Probablemente la cantidad de incidencias en años anteriores sean muy similares, pero en el futuro tendremos en cantidades de incidencias similares, pero en la medida que la temperatura aumenta, la posibilidad de expansión de estos fenómenos sea mayor. Y en eso se trabaja en cambio de estrategia. Lo que se acaba de comentar aquí, hemos tenido una estrategia convencional y ahora hay que repensar con estos elementos nuevos que ingresan dentro de los insumos que producen y provocan los incendios forestales para la protección de la vida. Muy bien. Y está con nosotros también don José Manuel Zelaya Rosales, pero no el expresidente de la República, el subcomandante del Cuerpo de Bomberos. Muy buenas tardes, licenciado Lesma Morazán, licenciado Lárez Valenzuela, doctor Don Marlon Escoto. Es un placer estar acá, agradecer la invitación, un saludo de parte de mi general Silva. ¿Cuál es su segundo apellido, comandante? Lagos. Igual un saludo a todo el auditorio de esta potente emisora, este medio de comunicación. Y nuevamente, pues lamentando, porque hasta yo estoy siendo parte de la afección de estos incendios forestales, ya que todos sufrimos esa contaminación que se da por los incendios forestales. Y donde se puede ver, pues, que no hay una edad determinada para las consecuencias que nos dejan los incendios forestales. Ya que tenemos cualquier cantidad de contaminantes hoy en día, los poques están totalmente ya involucrados con lo que es la infraestructura. Y en el caso de los bomberos, pues nos toca bastante duro. Ya que las normas internacionales, pues, dicen que podemos estar elaborando en un incendio hasta las 17 horas. Pero, realmente, nosotros somos un país muy rico en recursos naturales. Lamentablemente, pues, también el año pasado tuvimos esa plaga del gorgojo descortezador, que ha menguado bastante lo que son los recursos, el recurso hídrico sobre todo. Tenemos descubierto todo lo que es la parte suelo, donde ya cualquier lluvia que cae prácticamente se convierte en una descorrentía. Esto va rápidamente a una quebrada, al río. Y luego, pues, nos quedamos hasta sin agua. Ya la cantidad de agua es insuficiente. No tenemos el líquido precioso totalmente de una manera tan natural. De igual manera, tenemos una contaminación muy grande en lo que es el ambiente. Bueno, este problema es tan grave que, revisando, estamos colocados dentro de los países más vulnerables en todo el mundo. Y acuñamos expresiones, y sobre todo cuando viene verano y se convierten en estribillos, pero no hay una verdadera conciencia de la problemática. Y por eso decíamos que tenemos que reinventarnos desde el Estado, desde el gobierno, quienes tienen esa responsabilidad, y desde la sociedad civil. Porque los medios de comunicación no hemos sido proactivos, hemos sido reactivos frente a un problema que es cíclico de todos los años. Pero desde la visión de sociedad civil, Lolita, ¿dónde cree usted que ha estado el problema para que las campañas se vuelvan monótonas, se vuelvan frías, entren por un oído y salen por otro? Bueno, la verdad es que no ha habido voluntad política de ningún gobierno. A ningún gobierno le interesa el problema ambiental. Tan es así que yo, revisando de los 10 partidos que aspiraban a llegar a la presidencia, que yo recuerde, ninguno presentó un plan verdadero de rescate de los recursos naturales. Entonces, mire, está fuera, comenzando por ahí. En segundo lugar, existen leyes, pero que yo recuerde pirómanos que estén en la cárcel. Pedro Pérez. Solo uno, de 40 años que tengo yo de lucha. Hay varios. No recuerdo, hay varios. Bueno, ayúdeme, quizá mi mente ya no me está ayudando mucho. Las leyes que son muy frágiles. Tenemos un espíritu que yo quisiera averiguar por qué. Hay una inconsciencia terrible. Hay una ambición. La ambición no la podemos negar. Hay gente que va a quemar el bosque porque quiere después sacar la leña. Hay una falta de educación. A mí me tocó una vez ir con un funcionario, no te dan tan primera categoría. Yo me tuve que bajar y regañarlo porque aquel hombre iba fumando, abre la ventana y tira la colía a la orilla del Zacate y en pleno verano. Y en los medios seguramente decía que no había que tirar la colía. Ah, como no. Haciendo todo lo contrario. Y yo le digo, óigame, señor. Me acuerdo que veníamos de una reunión aquí por el Zamorano. Entonces, son varios factores. La cuestión de la agricultura, la agricultura tradicional que tiene que volarse todo el bosque para sembrar porque ya no hay dirigentes campesinos, porque los que habían antes se metieron a políticos, ahora aspiran a diputados, aspiran a alcaldes, por lo mínimo, aspiran a presidentes. Algunos también ahí van en planilla. Entonces, ya todo aquello que hace años, de lo poco que había por recuperarse años, ya no existe. Entonces, vamos en un ciclo peor. La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal que existió, que se fue formada, organizada en los años 70, totalmente se desvinculó del papel para lo que fue creada. Ahí solo se convirtió en estar dando permisos para explotación del bosque, para estar, verdad... Me dice un oyente, dígale, recuérdele, por favor, Lesman, a Lolita, los grandes tiburones que se dedican a cortar madera. No hay ninguno preso, dice. ¿Dónde están los planes de reforestación? Es lo que yo le decía. Yo, los planes de reforestación son una farsa. Porque en el papel dice una cosa, pero dice, corte 100 árboles y se vuelan 500. Entonces, no, no ha habido una verdadera, repito, una verdadera política de ningún gobierno. Yo no estoy hablando de este, estoy hablando de todos. Ningún gobierno ha habido una verdadera política de protección de los recursos nacionales. ¿No ha habido un beneficio al actual ICF? No, ninguno. Ninguno porque el ICF es un ente que está maniatado. Ahí no hay suficiente recurso para decir que van a tener cantidad de gente capacitada, que van a tener esto, que van a tener logística. No, es un ente por existir, ¿verdad? Por darle trabajo a ciertas personas y a sus allegados y nada más. Pero que cumplan la función como una institución para la cual fue creada, ninguna ha dado el ancho. Es más, ha habido en el pasado, les mami, usted se acuerda, mucha gente que ha sido llevada a los tribunales y ni siquiera los han metido a la cárcel, porque se han ido a enriquecer ahí, a las docentes, ¿verdad? Ha habido personas, incluso me acuerdo de un exgerente que estuvo un tiempo ahí, un tiempo preso, pero es el único. De ahí, esa es la más fama que ha tenido Codefort, de que muchos gerentes, subgerentes, directores, lo que han ido a hacer es enriquecerse y no ha cumplido. Entonces, yo estoy muy decepcionada porque aquí las leyes, las instituciones y la misma gente, los dirigentes campesinos, los cafetaleros, los ganaderos, nadie hace actividad. Es que yo no estoy opuesta, como dicen algunos, que nos oponemos al desarrollo, no es cierto. Nos oponemos a la forma como lo hacen. Mira, los cafetaleros queman grandes montañas. Qué lindo, ¿verdad? Honduras en primeros lugares de café. Ajá, ¿pero a costa de qué? De todo el bosque que nos volamos, de todo el río que está muerto porque lanzan las mieles. ¿Sabe por qué? Porque no quieren invertir. Lo mismo los ganaderos, los cafetaleros, los madereros. Todo el mundo solo anda queriéndose enriquecer de los recursos naturales, pero no hacen, si hay, hombre, hay maneras de proteger el bosque, de restaurarlo, de tenerlo. Mire, yo no soy de las que digo que un pino lo va a tener eternamente y que se muere y que se muera. Ya, ¿verdad? Todos tenemos ese ciclo, igual que el humano. Se utiliza, pero la misma ley dice que si usted corta un pino debe poner tres. Y mire que es tan lindo el pino que él solo se regenera, pero no lo hacen porque no le importa o no le importa el billete. Entonces, Dios nos ampare porque esto no va a cambiarle. Disculpe que se lo diga que yo soy pesimista, pero todos los años es lo mismo. Todos los años es lo mismo. ¿Cuántos incendios van, comandante? Perdón, comandante general, mi gran amigo del alma. ¿Cuántos incendios van ahorita en 15 días? Como 100 incendios, ¿verdad? 116. Ah, bueno, me había quedado corta. Yo había calculado como unos 100 y ya van. En 15 días les van. En 15 días. ¿Qué nos espera? 15 días de marzo, 15 días de abril, 15... Todo mes, mayo y hasta en junio, si es que vienen las lluvias. Por Dios santo. Le voy a dar el privilegio que como periodista ambientalista le haga una consulta al doctor sobre la temática. Que yo se la haga. Como delegado presidencial, el del cambio climático. Bueno. ¿Qué le gustaría preguntarle? No, yo no le preguntaría nada. Yo simplemente le diría al doctor Marlon Escoto, que es cosa de mi estima, que si él no tiene el apoyo, si él no tiene una dirección política ahí, entonces el hombre simplemente va a ir a estar ahí al puesto. No, no va a hacer nada porque, disculpe, yo soy franca, ¿verdad? Sí. Si él no tiene el apoyo, si a él no le dan todos los elementos, los implementos para que haga algo en una oficina de cambio climático, va a ser como el resto de las oficinas que solo van a pasar ahí cuatro años y nada más. Tiene la palabra, doctor. Bueno, en medio del pesimismo tenemos que, primero que actuar, como lo está haciendo valientemente el Cuerpo de Bomberos y también como lo hacen otras entidades del Estado que trabajan en combatir los incendios. Todos quisiéramos llegar a este punto con menos ocurrencias y trabajar más en la parte de prevención y sobre todo una cultura de protección de nuestros entornos, principalmente el entorno forestal siendo un país como el nuestro que todavía conserva la mitad de su territorio con cobertura forestal. Yo quiero aportar, no son ideas nuevas, pero cosas que sí ya funcionan de cómo prevenir o trabajar en el control del fuego. En un municipio de Lempira, en Tambla, en los últimos meses hemos estado trabajando junto con los gobiernos locales y sociedad civil para definir una estrategia que permita que este municipio se pueda presentar como un municipio libre de quemas y de incendios forestales en un modelo territorial municipal a cambio de propuestas de desarrollo. Y voy a utilizar este ejemplo porque yo creo mucho en los gobiernos locales, creo en esas estructuras de reacción inmediata que pueden desarrollar. Por ejemplo, estos municipios tienen entre 80 y 90 kilómetros cuadrados de territorio. Eso significa que en el cerro más alto del pueblo se puede ver todo el territorio del pueblo. Ya le da un punto de partida que colocando ahí una caseta de vigilancia e incorporando las aldeas y los caceríos puede un gobierno local tener en el territorio sus principales aliados. Entonces, a través de una institución no gubernamental se está definiendo un protocolo para que esta institución al final del año certifique que este municipio efectivamente no tuvo ocurrencias y las ocurrencias que tuvo las controló de manera correcta. Pero el municipio a cambio propone iniciativas de desarrollo. Vea que interesante un municipio rural del cual estoy hablando y que es conocido y que se puede visitar. Este municipio propone plantar árboles para la producción de carbón porque una de las principales fuentes de trabajo es la producción de machetes. Es probablemente el municipio que tiene la mayor cantidad de herrerías que sobreviven produciendo machetes para controlar la maleza. Y eso requiere carbón. Y tradicionalmente han ido al bosque a hacer carbón de los árboles que estaban ahí. Entonces ellos proponen que a cambio de establecer un mecanismo local de control de incendios se generen recursos que permitan que esta cooperativa de productores de machetes, estos herreros, esta herrería, empiecen a plantar material forestal para aprovecharlo. Es plantar para aprovechar, entrar en un ciclo distinto de la corta y la producción de carbón. Este municipio también propone reconvertir la caficultura porque tienen zonas de café en las partes altas, maíz, frijol en las partes medias y en las partes más bajas también ganadería. ¿Qué significa reconvertir la actividad cafetalera? Utilizar menos productos químicos que terminan en las fuentes de agua, sustituirlos por productos orgánicos y avanzar en la producción orgánica de café. Pero ellos han desarrollado un mecanismo de compensación local que permite que los productores de café entreguen un dólar por cada quintal exportado a un programa de salud que le ha permitido a este municipio tener estándares de salud en relación a índices de mortalidad infantil y superiores al resto de los municipios de Honduras. Entonces empezamos a hablar de incendios forestales y nos empezamos a meter en los medios de vida, que es la forma correcta de abordarlo y no como un caso aislado de una zacatera, de un bosque que no se encuentra la relación de vida de este bosque. El año pasado se quemó el latillo. ¿De quién es el latillo? De todos y de nadie. De todos cuando hay que pasear, de todos cuando hay que ir de paseo, de todos porque produce oxígeno, de todos porque produce agua y de nadie cuando se está quemando. La gobernanza o la gobernabilidad sobre los territorios que queremos proteger. Los municipios son buenos espacios para promover este tipo de iniciativas. Al menos 25 municipios del occidente de Honduras hace más de 30 años entraron a la no quema y hay experiencias exitosas en Occidente que debemos reactivarlos como una práctica. Pero la promoción no debe ser como la que escuchamos años anteriores, Honduras Verde, Honduras Verde, Honduras Verde, Honduras en incendios, sino controla el incendio, controla el fuego y esta es la compensación. Mecanismos de incentivo, mecanismos de desincentivo alrededor del bosque, en este caso que produce el agua y que genera un medio de vida. Nosotros no tenemos nevados, no tenemos casquetes polares. En países donde hay nieve o casquetes polares, cuando sube la temperatura el verano el agua sale líquida y la gente la aprovecha. Nosotros dependemos totalmente del bosque, de la cobertura vegetal para tener agua. Eso significa que este distrito central que perdió la mitad de los bosques de pino va a tener una relación casi igual en la reducción de la cantidad de agua disponible. Y lo explicaban anteriormente. El bosque atrapa el agua, no solo la lluvia que cae y uno ve vertical, también atrapa la humedad. Y cuando uno suma la precipitación total al final del año, cerca de 2.000 milímetros, hasta un 40% de esa total de agua, que termina en el suelo y termina en una represa, y esa represa nutre a una población, fue atrapada por el bosque con forma de humedad, no de lluvia de gotas. Entonces, entre menos cobertura forestal hay menos posibilidades de atrapar esa humedad. Entonces, el agua está directamente relacionada con la cobertura forestal. Si entendemos esa parte, entonces tendríamos mayor valor, daríamos mayor valor al bosque. Doctor, usted que maneja estadísticas, antes de darle la palabra al comandante Zelaya, el segundo apellido me dijo. Lagos. Lagos, para no decirle Rosalem. Manuel. Doctor, usted que maneja estadísticas, le decía el posesionamiento que tenemos en cuanto a vulnerabilidad a nivel mundial, ¿cómo nos ven? ¿Dónde estamos situados? Bueno, somos uno de los tres países más vulnerables del mundo utilizando una variable, las precipitaciones. Somos vulnerables a las altas precipitaciones y somos vulnerables a la sequía. Eso deja un intérvalo de duda y por qué. La escasez o la abundancia de la lluvia nos genera vulnerabilidad por la inversión, nos hace falta más inversión en infraestructura. Y fíjense, ejemplos prácticos. El cajón, en una crisis, en una sequía, puede servir para dotar de agua al Valle de Sula. Pero la represa de Nacaome no, porque fue construida abajo del Distrito Central. Entonces, nuestra planificación de territorio y relacionando bosques con el agua o cómo colectar el agua, Tegucigalpa tiene un par de represas pequeñas, pero no ha tenido un proyecto macro como el cajón que esté un metro arriba de la ciudad para que en el futuro, en una crisis por la sequía, esas hidroeléctricas paran las turbinas y empiezan a dotar de agua potable para la población. La mayoría de la infraestructura relacionada con el agua se dirigió a la generación hidroeléctrica, a la generación de energía hidroeléctrica, y no se priorizó o no se ha priorizado que el agua es primero para consumo humano, luego para producción de alimentos, en el caso del riego, la producción de energía. Honduras requiere inversión en infraestructura para colectar agua en época de abundancia, colectar agua para evitar inundaciones, en el caso del Valle de Sula, colectar agua para tener disponible, en el caso de la zona de la cuenca del Pacífico. Este índice de vulnerabilidad que lo utilizamos recurrentemente, uno para soportar nuestras propuestas ante el mundo y otra para hacer análisis al interior de cuál debe ser, en términos de planificación, las inversiones que permitan no detener el cauce de los ríos, sino la construcción de reservorios, la construcción artificial de lagos que permita conectarlos con los afluentes en épocas de abundancia y poder colectar el agua. California, que no está tan lejos de nosotros y también tenemos Pacífico, tuvo 12 años de sequía. Actualmente Sudáfrica acaba de declarar emergencia nacional, porque la segunda ciudad más grande, la ciudad del Cabo, cerró los grifos por falta de agua. Pero uno pregunta, ¿de dónde viene el agua en esos países? En el caso de California, de los nevados. Pero nosotros no tenemos nevados y el agua nuestra depende estrictamente de la presencia o no de cobertura vegetal, de la presencia o no de los bosques. Entonces el Distrito Central crece en población, disminuye la cantidad de agua que el entorno le da. Entonces tiene un doble desafío, más gente y menos agua. Por eso la inversión para el Distrito Central requiere una mirada más allá del entorno del Distrito Central, ver un proyecto de país macro, que podría ser de las montañas de Lloro o de otros lugares, pero pensando en el bosque, porque el bosque es el que produce el agua. Comandante Zelaya, le he escuchado a usted reiteradamente decir que en un 98% está la mano criminal cuando hay un incendio forestal. Sociológicamente hablando, ¿ha encontrado alguna explicación a ese fenómeno? Y dice que, por ejemplo, precisamente en este incendio que se dio en el latido, se encuentran grandes cantidades de madera que la están cerrando en el lugar. Y percibo que lo tiene dañado con la vía respiratoria. Exactamente, porque ahí estuvimos tres días prácticamente. Estos lugares pues se encuentran personas que estaban sacando madera. Están las tablas estribadas y sorprendente que no había nadie al momento del incendio, desaparecieron. Entonces, hemos encontrado en muchos lugares donde la gente se dedica al robo de la madera. Hacen saqueos nocturnos y este es parte de los pirómanos. Provocan fogatas. Estas fogatas no son suficientemente liquidadas cuando hacen sus labores o su trabajo clandestino. De igual manera tenemos los que son los cazadores porque también se está acabando la fauna. No, ya no hay. Es increíble lo que está ocurriendo. Se arrasa con todo. Pero al pirómano no le interesa de dónde viene el agua. ¿Cuánto necesitamos el agua? Simplemente me parece a mí que es algún problema mental. Enfermo. Es una persona enferma. De la cabeza y del alma. Quiero decirle que yo estuve incluso...